y aquí estamos en el vídeo completo miren mostrándoles bueno este vídeo pues si es completo porque ya grabé algunos unos vídeos cortos que tal vez a lo mejor no les entienden pero aquí les voy a explicar un poco mejor a lo que yo sé si algo les sirve pues ahí lo copian ahí lo toman para sus proyectos pues aquí estamos poniendo de esas piezas de mármol aquí en la pared en la barra de esta cocina tenemos el Harry Bucker ya instalado ahí en el vídeo corto se muestra por la parte de atrás como quitamos la melamina y ya puse después lo que fueron unas formas de madera 2x4 y luego la Harry Bucker que no es necesario ponerla muy gruesa simplemente de un de un cuarto entonces aquí ya está atornillada y no es mucha ciencia ya vienen aquí las Harry Bucker marcadas como este círculo en donde tienes que poner los tornillos entonces más o menos te da el espacio miren como aquí ahí está ese círculo ahí debe ir el tornillo pero no lo puse ahí sino un poco más abajo para que tenga mejor agarre aquí en la madera entonces aquí abajo está el otro miren y pero como bajé el otro pues también lo bajé un poco más para así llevar el mismo la misma distancia entre cada uno ahí ya tengo instalada esa pieza acá ya tengo la mezcla la mezcla tiene que quedar no muy aguada no muy dura miren simplemente que se pegue que se adhiera ahí a la pala que ustedes la puedan sacudir un poquito y que se caiga pero que no se resbale sola y pues aquí les voy a mostrar el avance miren cómo vaya por dentro ahí en la parte de abajo se le dejó un pequeño espacio un tanto así para poner un pegamento que viene siendo este es un pegamento de silicón con arena porque en esa parte de abajo pues toda esa línea cuando una persona trapea o que se le cae una soda o un vaso de agua el agua no vaya a entrar entonces el espacio es a propósito para que así le pueda entrar este pegamento y quede bien sellado ya si no es en este vídeo ahí les mostraré cómo cómo aplicarlo y pues aquí les voy a enseñar cómo cómo pegar con facilidad y con para que tengan mejor mejor este mejores resultados hay que ponerle pegamento a la pared y pegamento a la pieza de mármol y ya les digo cómo y bueno pues aquí les muestro miren ahí en un vídeo corto les había dicho hay que limpiar la parte de atrás con una esponja húmeda para así retirarle el exceso de polvo y tenga mejor y mayor agarre mejor resultado y siempre tomen en cuenta que todo piso tiene su derecho entonces miren aquí está delgado está grueso delgado y grueso entonces como yo comencé lo grueso para abajo lo voy a tener que poner así y siempre tiene que llevarse todo el tiempo el mismo nivel hay pisos que por la parte de atrás tienen una flecha y les indica que todo tiene que ir a donde va la flecha así para que el diseño no se vea diferente y con la llana miren están las baratitas pero ahí está trabaja muy bien con la parte de atrás los dientes que están más abiertos es la que vamos a trabajar ahí es donde lo vamos a dar de esta manera para que queden las líneas y a la pieza de mármol lo vamos a hacer al contrario para que así quede cruzado y agarre muy bien muchas gracias Bien. Ya una vez ahí aplicado en la pared, lo único que se tiene que hacer es esto. Ahí se retira el exceso donde se va a sentar la pieza para que así a la hora de ponerla no se escurra hacia abajo. Y ahora la pieza de marmo que limpiamos, lo vamos a aplicar como si fuera un pastel, como si fuera un pastel. Y agarramos la llana y le damos al contrario de lo que hicimos allá en la pared. Quitamos el exceso también. Miren. Y simplemente recargamos y ponemos. Unos pequeños golpes. Ahí pueden usar martillo de goma, ahí lo tengo pero ya estoy aquí. Ya lo que tenga aquí exceso en la parte de arriba, pues también hay una limpiadita con el dedo, con la espátula. No. 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 Se le puede despegar, entonces también si le pegan del marmo o de la pared, se les puede despegar. Ahora sí que la cosa es que el pegamento tiene que estar bien puesto en la piedra y tiene que estar bien puesto en el lado de la pared para que así el pegamento cuando se junte se une muy bien y queda bien firme la pieza. Ahí dale like, suscríbete, comenta, comparte, no se te olvide activar la campanita y ahí en un video corto o en otro video completo les voy a mostrar el resultado final y pues en videos cortos pues ahí los cortes que son los que vamos a poner ahí. Entonces, aquí una vez les voy explicando, ya que tengo una pieza aquí suelta, cuando se hace aquí el corte no tenemos que hacerlo esquinado para que no se vea el corte del mármol del que ya viene original, sino que hay que quebrarle y que quede así como esta pieza. Mira, miren, no está derecha, aquí para que tenga mejor vista, está quebrada y así quede entreverada y se mira más, se mire más rústico, ¿verdad? Porque de lo contrario se miraría como de un lado, se miraría aquí derecho y del otro lado derecho, pero la vista hacia allá y así uno y uno y uno y así debe ser, pero quebrado. Ok, ahí en un video corto, ahí les muestro, nos miramos y pues ahí suscríbanse para lograr alcanzar apenas los mil suscriptores. Nos vemos, cuídense y no dejen de ver los videos y compartir. ¡Gracias!